hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la fórmula es bueno como ustedes saben según lo que dice esta noticia lucas digra si renueva finalmente con el equipo apps sport line como sabemos se ha hecho oficial que lucas digra así para la próxima temporada seguirá en con el equipo app app sport line o simplemente también pueden llamar la audio esportar como quieran llamarla está a esta categoría como sabemos el brasileño seguirá el próximo año en el equipo alemán y este equipo es el primero en anunciar su alineación para la próxima temporada recordemos qué la aventura de este equipo en la fórmula e empezó con el alemán daniel aft y como sabemos esta será la próxima temporada será la segunda junto a esta escuadra en en la nueva categoría de monoplazas eléctricos y bueno y como sabemos digra si está ahora como líder del campeonato mundial de la fórmula e gracias a los frutos que ha dado su unión con este equipo así que felicito a digra si puedo renovar con con aft y felicito también a todo el equipo app y y espero y espero con mucha ansia que el próximo año siga con la fórmula e y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otros vídeos soy tf coyote f1 que me fuera adiós